Herido deja accidente en tres muertos, entre ellos un menor de edad, fue un saldo trágico precisamente en el accidente de tránsito entre una camioneta y un bus intercantonal, esto en el sector del peaje, en la vía Descanso Paute, en la provincia de La Suave. Las autoridades investigan las causas de este percance vial. En una curva de la carretera del Descanso Paute, sector del peaje de la provincia de La Suave, se dio el choque entre una camioneta de transporte y un bus intercantonal de la línea Cuenca Cixi. Un choque lateral angular, dos vehículos involucrados, un bus de la cooperativa Cixi, disco 28 y una camioneta de alquiler de la cooperativa 26 de febrero del Cantón Paute. Miembros del cuerpo de bomberos de Paute, Guaraceo y Cuenca llegaron al lugar para realizar las tareas de recuperación de los ocupantes, sobre todo de los pasajeros del carro liviano. Procedimos a ayudar a la explicación de una persona de sexo femenino, la cual se encontraba con varios golpes, fue trasladada a la ambulancia del cuerpo de bomberos de Paute. Posterior a eso, compañeros informaron que pacientes sin signos vitales. Producto de este lamentable hecho, murieron tres personas que venían en la camioneta, entre ellas una menor de seis meses de edad. Son tres personas fallecidas, la persona que fue extraída del vehículo, la persona de sexo masculino que se encontraba sobre la calzada y un menor de edad, seis meses aproximadamente. José Antonio Parra, de 27 años aproximadamente, y una criatura de seis meses, Julián Rivera. Tenemos la señora Julia Cahuana, de 60 años, también fallecida, y la persona de sexo femenino que es trasladada desde el hospital de Guaraceo, la señora María Cahuana, de 52 años de edad. Además de los fallecidos, hubo una persona herida, que fue trasladada al hospital de Paute. Se desconoce hasta el momento la responsabilidad de los conductores de esta tragedia, que cobra tres vidas. El chofer de la camioneta murió, mientras que el del bus huyó del lugar. Se desconoce la ubicación del conductor del bus, se desconoce. Los pasajeros del colectivo, pese al fuerte choque, no sufrieron más que pequeñas heridas y golpes leves en sus cuerpos. El automotor de las víctimas quedó destrozado. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.